Bueno gente, son las 9.10 de la mañana de hoy, domingo 21 de abril. Estamos acá en el Parque Bolívar de Cartago, Valle del Cauca. También marchamos en contra del gobierno nefasto de Gustavo Petro y de su pacto histórico, pacto de ladrones. A los que votaron por Petro y están arrepentidos, bienvenidos sean. Tenemos que hacer un cambio por Colombia y es ya. Y los que no, pues despierten porque votaron por una gonos... Bueno gente, estamos esperando entonces que nos reunamos más personas acá. La verdad, la mañana algo lluviosa, estamos en tierra caliente, por ende, eso espanta un poco a la gente, pero hay otro punto de encuentro y pues estamos esperando reunirnos más para arrancar con esta marcha en contra del gobierno de Petro. Vamos a estar mostrando entonces unas imágenes de esta marcha. ¿Listo? Bueno gente, en estos momentos son las 10 días de la mañana, estamos acá en el Parque Bolívar, una asistencia apoteósica a toda esta gente marchando en contra de ese gobierno nefasto de Gustavo Petro, del guerrillero, del CACAS, de sus reformas, de sus políticas, de todo tan caro, de los impuestos tan caros, el desempleo, la violencia. Siguen asesinando a los líderes sociales y hoy en día ya a nadie le interesa eso. En gobiernos pasados asesinaron un líder social y todo el mundo salía a gritar que no, que el gobierno nos está matando. Aquí estamos. La diferencia de la protesta de nosotros, que estamos manifestándonos en contra del gobierno de Gustavo Petro, es que no robamos a nadie, estamos acá en pleno centro, donde están los comerciantes, no nos entramos a robar a nadie, no aporreamos a nadie, no atentamos contra la vida de nadie. Esa es la gran diferencia de estas marchas, gente. Si estás arrepentido de haber votado por el CACAS, bienvenido, únete. Y si no, pues siga chupando a mi amigo. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Para los esbirros del CACAS que quieren menospreciar esta marcha, les cuento, aquí no habemos riquitos, aquí no habemos grandes empresarios, aquí habemos gente del común, como vos, Petrista, que seguramente me vas a dejar el insulto por todo este video. Vos también pagas la gasolina al mismo costo que la pagamos nosotros. A vos también te salen las cositas de primera necesidad al mismo costo que a nosotros. También tienes que madrugar a rebuscarte la vida. No nos salgas con huevonaditas, homen. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Aquí, solamente en Cartago, que es un municipio medianito, tirando a pequeños, no es gran cosa. Miren la asistencia nada más. Miren la asistencia nada más. Queremos, exigimos juicio político en contra de Petro. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Exigiendo la salida de Petro y de su corte del poder. Nada de destrozos, nada de vandalismo, nada de robos. Nosotros somos gente totalmente decente y eso es lo que marca el cambio. Pasamos por el lado de negocios, por el lado de viviendas, de personas que incluso arengaban cosas a favor de Petro y se les respetó sus ideas. Totalmente positiva la marcha del día de hoy en contra del señor Gustavo Petro.